Cantemos, cantemos Todo lo que se tiene en su mano Este Dios Muchas cuentas tengo a mi Señor Muchas cuentas tengo a mi Señor Solo agar, cariño, soltar mi amor Te daré todo mi Señor 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 Solo a mi Señor Mi corazón Vuelo a mi Señor Solo acepta tu beso Te daré todo mi Señor Si también tu sierva Vuelvo a ti Y que a mí solo Llegó a ti Con sus labios y con Vuelvo a ti Y el mismo suyo Y el mismo suyo Y todas las cosas Son su labio De vida De vida De vida De vida De vida Solo sé que por eso no puedo ofrecer Sin aceptar su risa, por eso no puedo ofrecer Sin aceptar su risa, por eso no puedo ofrecer Es la gloria a Cristo